No viene dicho Bueno, tal vez si porque tiene hambre Vaya, miren ¿Quién? ¿Por qué? No, de vista, de vista Miren Imagínense 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 que Léense por favor Que estamos aquí Delibrando Eso, eso, eso Tiene razón la mona Ella tiene razón Ella tiene razón Vaya, miren ¿Por qué lo hiciste vos? Miren Escucha Miren Miren ¡Miren! ¡Cállense! ¿Qué hicimos? Me dijo Yo hablo a A mí me dijo Y ahí estaban las maris Solo a mí Llegaron allí A caballos Y a todos A mí solo me ignoraban A mí solo me ignoraban A todos A todos A todos Pero a mí nada Pasó ahí De decirme nada Ella lo dijo Yo estoy contento ¿Verdad? Sí A él venir A veces hizo la... Ajá A Chepe, sí La salsita Y eso es lo que puso ahí En los tacos Para acompañar Es que no eran tacos Era birria Vaya, miren Es que me dijo Que como presentación O sea Prácticamente Exacto Exacto Adicional ¿Lo qué? ¿Qué pasa? La telita ¿Qué hayas? Era una telita Blanca Esa que tenías ahí Pues sí Miren Lo de chistín Que les iba a decir Habiendo tantas partes Del pollo Que podía Y va a poner Una ala De presentación Y se le daba Ala de presentación El pollo Y se le fue a probar Y no se la había probado Pero eso yo provee De eso sí lo provee Y también lo quiso el diablo Pero chistín Y el diablo Nada que ver Nada que ver Eso no lo he visto todavía Eso no lo he visto todavía A favor Vamos a ver Vamos a ver Toma bastante Toma bastante Me estoy preparando Para lo que viene ¿Qué onda Armando? ¿Todavía está pérdida yo? ¿Qué onda? Ah vaya 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 ¿Quién hizo la chilaquila La vez pasada? La de él ¿Ey él? Déjalo de última Hasta para eso no servía Armando Para preparar un plato lineero Que no me lean el labio Cuando voy a visitar la chilaquila de última vez ¿Le puse huevo? ¿No le puse huevo? Sí ¿Sí le puse huevo? ¿Así estrellado y todo? ¿Se supone que se le puse huevo? Ah ¿Sí le puse huevo? Sí Le puse huevo ¿Por qué fue la banquita? Lo puse a allá Sí Yo hice las dos Y también usted me calificó el color de la sal Que aquí quedara verde Y ahí fallaste en la color parece Una muy pálida En el verde En el verde estaba muy pálido parece Muy pálido pero Tomate creo que le puse tomate pálido No en chile Chile bueno Yo le puse uno porque si llevaba Ya está Vamos Ok ahora si ya está en todo ¿Qué ha empezado? De lo peor Bueno que todo está ¿Cómo? Aquí no tiene helado No hay No hay Ah no Ya me taparon Ahí ve Vaya ¿Dónde me han pasado? No Es porque todos los platillos así ve Espera que ahorita voy a pasar así ve Ajá por eso No quité los obreros No cabe Pero le podemos hacer un poquito para acá Esto se puede mover En la esquina Es que puede caer Centrado Florero Chilero Vamos a ver Tiene que ser una rancherita No ranchera ¿Qué es esto? México lindo y querido Eso México lindo y querido México lindo y querido Esto sabe Todo santo No sé México lindo y querido Por favor interropa la música ¿Sabe en qué se convierte esto? Chisto ¿De qué se convierte esto? ¿De qué se convierte esto? ¿Te animaste? ¿De qué se convierte esto? Yo cabrita Yo cabrita Yo cabrita Está firmado Esta en época de Quilo 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 México lindo y quilo Quilo Ay no Quilo No Quilo 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 Si no la conocieron Voy a ver de aquí para allá como se miran Un cuadernito para el pupa Si, si, si A eso no olvidaba Es 10 Es 10 para mi Es 10 Es 10 Están listos para enfermarte el estómago papá ¿Querés probar? Sí Y Kiko Pero como anda por España el bichito La regamos Y aquí dale para allá Aplausos 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 Espérame Ya vamos a ver de donde comenzamos Tim Marín de Dios Pingüé Que esto era más carácter que fue Esto no fue Fue este té Pégale Pégale Que ya fue Y ese tamal Sí Es que así se llama Tamal Tamal reventado No es que se llama Tamal ¿Entendiste? Está mal Es que está mal Es que está mal Apagamos las luces por completo Déjame un No no Enciendela mejor Tiene que verse lo que voy a Lo que me va a matar Ah no 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 Mejor que vamos Pura madre papá Este Y la M no quiere probarlo A la M le dice Porque ella conoce la comida mexicana Imagínate que ni lo ha probado Ya está en el baño Ni lo ha probado Ya está en el baño ¿Quién? Solo con la adora Que le iba Ah no pero que venga Ajá siempre baja ¿Quién va a ser la contadora? ¿Vos o la mona? La mona va por el baño Pero ahí no te va a caber Tiene que ser una paga en el papel bon Y conseguirle también cosas para un tarro Los portafolios como llaman Parece a dos vegetados Es que está mal Es que está mal Pero parece a dos vegetados La sopa De tortillas Todo Todo quiere probar Pobrecito a mí Cuando le decía Bichito no sabe Lo que vas a comer Venga Emily Por favor Usted me va a ayudar Y se va a ser mi ayudante Es que eso no le va a hacer nada Me mejor probaba Con cofal o algo Es normal Tomo dos días más Pero yo tengo pomada Vos conoces la comida mexicana ¿Verdad? Ajá Conocer la Conocer la comida mexicana Los sabores y todo Sí Ok Me va a ayudar Me va a ayudar A probar los sabores Ajá Y Sinceramente Vas a decir Lo que vos opinas Ok Ok Ah ella ya ha ido a México también Sí Sí Yo a México Y No por eso te digo Entonces sabes Los sabores Sí Pero que Tengo que tener Sinceridad Sinceridad Como ya Y como ya Se no va a faltar Jajaja De donde es madre En vez de que los chuchos Se culeen a la chara La chara La chara Culeen a los chuchos Sí Dejan está jugando Vaya Se va a morder Y no te vayas Y no te vayas Que aquí Es que la tiny la está buscando A la tiny agarra Agarraba a la chucha Y la tiny No la agarraba Agarraba a la tiny Agarraba a la tiny Agarraba a la tiny Agarraba a la chucha Álvaro a la chara Agarraba a la chara A la chara Dijimos que íbamos a calificar. Presentación primero.